Oigan ya se hizo de noche, no le hice más bromas a la lindura mayor porque no se me ocurrió nada se los juro Lo que tenía planeado no se dio porque pues no se dieron las cosas, no estaba en el lugar indicado, no pude hacerlo Ella estaba como que muy pendiente a todo y en estos momentos está sola en el camastro, afuera, en el área de la piscina Y yo tengo una broma muy pesada, una broma en la cual esta preciosa va a ser cómplice Mi amor, mi amor chico, me vas a ayudar a hacer una broma eh, me vas a ayudar a hacer la broma eh Me vas a ayudar a hacer la bromita, a ver, a ver, a ver, si te ríes es que si me vas a ayudar a hacer la broma, si me vas a ayudar mi amor chico Me vas a ayudar a hacer la broma Ok, también para esta broma necesitamos una sandía Les cuento, lo que pretendo hacer es salir por el balcón de nuestro cuarto con la niña en los brazos, si Va a estar la niña en mis brazos, le voy a hablar, no se Que ella se de cuenta que traigo a la niña en los brazos De repente voy a entrar al cuarto, voy a dejar a la niña con mi cuñada Voy a agarrar la sandía, la voy a cubrir en la cobijita de mi hija Y voy a salir de nuevo, amor Y no se que voy a inventar pero voy a hacer como que se me cae y si Efectivamente voy a soltar la sandía, no va a ser mi hija Pero la lindura mayor seguramente va a tener en mente que es mi hija Entonces espero que se asuste Si le importa realmente Kima se va a asustar, si no pues simplemente va a ignorar Quien sabe si caiga porque ya le hice demasiadas bromas Entonces yo creo que ya está como alerta Pero igual vamos a ver que sale Oigan, ya voy a salir Grabas con cuidado eh, que no se de cuenta que estoy grabando Ahí está, ahí la graba, la graba, la graba ¿Quién hablas amor? ¿Eh? ¿Se quiere dormir? ¿Eh? ¿Eh? Oigan, esta broma es demasiado cruel Denle like si creen que es demasiado cruel esta broma Si, en esta ocasión va a explotar una sandía Pero no la vamos a desperdiciar Se la voy a comer y me va a ayudar mi producción Mi hermano, mi coñado Ay amor Mira Mira No pasa nada Amor Ay no Ay no Ay no Ay no Ay guante Ay Amor 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 A ver va que te vea tu mamá Mi nombre es eso Ay no que menso eres Ya me va Más Amor Amor La verdad fue una gran broma Se los juro Es una terrible broma Quedo bien Acéptalo Amor Chichu, lo hiciste bien, si, esta fue la mejor broma de todas, comenta si crees que fue la mejor broma de todas las que he hecho en este día, sigan viendo, miren la producción comiendo sandía, que rico, todo cayó lo bueno en la cobijita, yo le voy a llegar a esta.